también sucede y se transforma como el rocío y el relámpago como la piel y el ojo como todas las cosas en la hoguera más veloz y más lento porque al quemar consume y al arder ilumina y condensa sus materias dure el amor también transcurre y sus cenizas guardan el orden esencial del aire que lo nutre del cuerpo que incinera llama azul toma de mí la luz que a mí me alumbra abrázame oxida me devuélveme a la tierra